¿Sabe por qué no se recuesta un rato? No puedo, Albeiro, no puedo. ¿Cómo voy a descansar? Si mi hija está secuestrada por un narcotraficante, es que esta angustia que yo estoy sintiendo, no la entiendes sin uno más. A lo mejor Jessica sabe algo. Agente Urquia. Adelante. La policía colombiana ha just notificado que se llamaron a los fugitivos. Se llamaron alias Titi. Tienen su poder y su vida. Ay, señor Cardona, por esa cara que tiene, supongo que no entendió absolutamente nada de lo que acaba de escuchar, ¿verdad? Claro. Un ignorante como usted no creo que hable ni una sola palabra de inglés. Déjeme traducírselo con todo el cariño del mundo. La policía colombiana acaba de capturar a su amigo, a su cómplice, a su compañero alias el Titi. ¡Qué bien! Me alegra por un golpe que dentro de poco va a tener de nuevo compañía. Aunque me entristece un poco por mí, tenía tantas ganas de hablar con mi mamá. Marcial, ya estoy en el aeropuerto. ¿Está seguro que no hay ningún problema que me vaya de aquí? No, mi diablita, no. El pasaje lo puedes reclamar ahí mismo, muñeca. Y en cuanto a la investigación que te estaban haciendo, tranquila, ya puedes dormir fresca, relajada. Porque al fiscalito ese que te estaba amargando la vida, le deben estar advirtiendo en este momento que lo mejor es que archive, que no siga con el papelero. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos, amor? ¿Vamos, mamá? Ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué quieren? ¿Qué es esto? ¿Por qué me entrega esto? Díganle a su marido que no se muere tan mal, mi hijo. Dios mío. ¿Qué está pasando? ¡Halo! ¡Amor, no! ¡No estoy bien! ¡No estoy bien! Por favor, dígame, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Por favor! Me dice que es un pasaje electrónico. Sí. ¿Me das su nombre y su documento de identidad, por favor? Jessica Franco. Documento ya se lo doy. ¿Cómo que no me puedo ir todavía? Yo ya les ayudé con lo que querían. Más bien llamen a la fiscalía o a los juzgados o a donde tengan que llamar para contarles que tienen al Titi en sus manos, porque yo, señor, ya cumplí. Lo sé, pero lo siento. Tenemos que llenar varios informes todavía. Necesitamos una declaración suya juramentada. Catalina, es muy importante que usted me diga qué temas hablaron con el Titi. ¿Usted escuchó alguna conversación con sus socios o lo escuchó de pronto hablar de nuevos contactos, nuevas rutas? De lo único que hablamos fue del tiro que me iba a meter en la cabeza por haberle confesado que fui yo quien lo entregó a la DEA. De eso y de nada más. Por si se les olvida, yo no estaba de visita social. Yo fui a entregarles al Titi en bandeja de plata, señor. Entiendo. Permítame un momento. Obviamente, si desea, puede comunicarse con su familia. Es importante que les diga que está bien. Gracias. ¿Aló? Mamá, soy yo, Catalina. ¿Catalina? Mi amor, está bien. ¿En dónde está? Mamá, mamá, estoy bien. Para eso la llamaba, para avisarle que estoy bien y para decirle que estoy en una estación de policía. Bendito sea Dios. Gracias, señor. Mamita, tranquila, quédese ahí, que yo ya salgo corriendo a recogerla. Ya voy por usted, mi amor. No, 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 mamá, no se preocupe. Me dijeron que todavía no puedo salir. ¿Cómo que no? Primero me la tiene secuestrada, ese desgraciado, degenerado, y ahora la policía no la va a dejar salir. Lo que pasa, mamá, es que tengo que firmar unos papeles y contestar algunas preguntas, pero yo creo que eso no se tarda, mamá, no se preocupe. Ah, claro, claro, entiendo. Catalina, usted va a tener que aclararme algunas cosas, ¿no? ¿Qué cosas, mamá? Como, por ejemplo... ¿Cómo es eso que... el señor que vino a la casa de Jessica, el tal Marcial, es su esposo? ¿Y a usted quién le dijo eso, mamá? Su amiga Jessica. ¿Sabe qué, mamá? Hablamos esta noche en la casa, ¿bueno? Adiós. Catalina. Aló. Mi amor. Ay, Dios mío. Jessica no está en su casa. Hablé con la mamá y me dijo que... que tuvo un problema y que la echó. Ya no es necesario que la busque. Catalina acaba de llamar. ¿Y... está bien? Está en la policía. Pero... ¿Pero qué dijo? ¿Qué dijo, mi amor? Nada, no... No dijo mucho, Alveiro. Claro que... le pregunté si era cierto... que el... tal señor Marcial... es el esposo de ella. ¿Y... si es... la esposa de ese tipo? ¿Si se casó con ese asqueroso o no? No lo negó, pero... pero tampoco dijo que sí. Bueno, usted sabe cómo es ella. Catalina nunca dice nada.